No sé por qué dices que has visto en mis ojos Que estuve llorando de celos por ti Por más que me veas a veces lloroso No creas que siento el amor que pedí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con oro por verme sufrir Y en vez de enojarme como lo has querido Y vuelta a la cara me puse a reír Si yo no lo creo es por tu cariño que ya lo has perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante al imaginarme que me olvidarías Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdas aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que has sido tan flojo que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo No quiero a tu amor No sé por qué dices que has visto en mis ojos Que estuve llorando de celos por ti Por más que me veas a veces lloroso No creas que siento el amor que pedí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con oro por verme sufrir Y en vez de enojarme como lo has querido Y vuelta a la cara me puse a reír Si yo no lo creo es por tu cariño que ya lo has perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante al imaginarme que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdas aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que has sido tan flojo que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo No quiero a tu amor No quiero a tu amor No quiero a tu amor